Empezar a la moneda de todos No, 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 no No, 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 no Para los que conocen esta banda hace un poco más de tiempo Se van a acordar de una de las canciones que más nos gustan Que hablan sobre No volver atrás ¿Puedes contestar algo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me siento real como Fue que paso Al meterme algo tanto ya Sin dirección Y como no saben Si algo ya pasó No hay verdad Trasme Hay que siempre desear Sí el Tiempo todo decía Y hay que siempre desear Si ello ha sacado el No No Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!